En el segundo capítulo de nuestra serie que hemos estado ya mostrando durante esta semana, Contratos Comerciales Bajo la Lupa, vamos a analizar los contratos con entidades bancarias. Rodrigo Guerra estudió las diferentes cláusulas que se incluyen, donde por ejemplo las instituciones podrían exigir el pago total de un crédito por el atraso de una cuota, o bien vender otros productos asociados para otorgarlos. Raúl está a punto de perder su casa. Durante cinco años pagó puntualmente su hipotecario. El problema vino cuando pidió un crédito de consumo. Ahí se atrasó las cuotas, por lo que la entidad bancaria le dijo que debía solucionar el tema antes de seguir pagando su vivienda. Cuando quiso regularizar, se dio cuenta que le aplicaron la denominada cláusula de aceleración, en la que se le exigió el pago total del préstamo. Al mes de julio del año pasado, de dos millones, me había subido prácticamente ocho millones de pesos, que tenía que pagar al contado, para así yo poder tener la posibilidad de empezar a pagar mi crédito hipotecario. Es la facultad que tiene el banco, en este caso, o la casa comercial, para hacer exigible la totalidad de la obligación cuando una persona no paga una cuota. A partir de una cuota ya se puede hacer exigible la totalidad de la obligación. Una cláusula que por lo general está presente en los contratos. Los clientes la aceptan cuando firman, muchas veces por no leer con detención. Al igual que en el retail se establece un contrato de adhesión para la venta de servicios o productos, a que es importante considerar los cobros por comisiones o gastos operacionales, las tasas de interés, el pago automático de la cuota desde una cuenta corriente, mandato para firma de pagarés y las denominadas ventas atadas. Cualquier cliente que llegue a contratar su servicio debe atenderlo y debe prestarle el servicio, pero en ningún caso obligar o compeler al cliente a que le preste el servicio siempre y cuando me compre un determinado producto. Eso no se ajusta ni a la ley ni a las instrucciones de la autoridad respectiva. El interés es muy importante. En los hipotecarios la tasa puede ser fija o variable. Además, es necesario especificar en los contratos las condiciones que se establecen para los llamados periodos de gracia o pago flexible. Algunos expertos en materia económica recomiendan que Chile utilice mecanismos similares a los usados por los países de la OCDE, donde exista un listado de consolidación de la deuda, asimismo una corresponsabilidad con las instituciones financieras. Un método que contribuiría a evitar el sobreendeudamiento y que también responsabilizaría a las empresas en el caso de dar créditos a quienes se asume que no los podrán pagar. Rodrigo Guerra, CNN Chile.